hola hola buenos días sean todos bienvenidos a nuestro canal de youtube y mi luna 100 el día de hoy les habla mecha luna vamos a crear unas etiquetas del software silhouette studio en la parte superior derecha te voy a dejar el enlace para que descargues este software si aún no lo tienes en tu ordenador la descarga del software silhouette studio es completamente gratis solamente dale click al enlace y sigue los pasos lo primero que vamos a hacer es seleccionar la herramienta del rectángulo esta la encontramos del lado izquierdo herramientas de dibujo selecciono dibujar rectángulo marco el rectángulo sobre mi hoja de trabajo solamente realizo la marca en la parte superior me voy con las medidas con el candado abierto colocó las siguientes medidas doble b 4 h 8 esta va a ser la medida guía no tiene que ser aburo estas medidas tú las puedes ir cambiando en la parte de los puntos tengo cero puntos cuando yo coloco cero puntos a la hora de imprimir no se me va a ver la línea yo necesito que se vea un poquito la línea para que a la hora de recortar me sea más sencillo utilizar esta línea que sale desde el software silhouette estudio como guía qué número debería colocar lo mejor es un 0.25 para que lo logres ver tú pero yo necesito que se vea bien en el vídeo que les estoy creando es por eso que me voy a ir un poco a lo exagerado y voy a colocar dos puntos pero recuerda en casa cuando realices la impresión trata de irte con unos números más bajos 0 25 0 50 está bien porque necesitas es solamente esta línea cita para guiarte por dónde vas a pasar bien sea la guillotina del bisturí la tijera o la cizalla nosotros nos mantenemos en el punto 2 tengo ya las imágenes en formato png en el escritorio de mi ordenador está las puedes diseñar directamente en el software siluete estudio yo las había diseñado previamente para que el trabajo sea más sencillo y no enredarlos con tanta información recuerden que pueden realizar sus clases virtuales nuestras clases virtuales son hechas a tu medida contenido que vas a tener en tus manos durante dos años y que podrás ver cuántas veces tú desees dudas relacionadas sobre tus clases virtuales siempre serán aclaradas por nosotros seleccionamos el rectángulo y del lado derecho voy a escoger la herramienta de abrir ventana de replicar en replicar me voy a duplicar y voy a duplicar hacia el lado derecho me sale la imagen y de paso me dice duplicar al lado derecho por eso es que yo adoro este software me parece sumamente amigable y lo mejor de todo es que su descarga es completamente gratis si no tienes plotter de recorte cameo descargas el software imprimes y recortas con tijera o bisturí duplico al lado derecho y esta réplica la voy a repetir cuatro veces cuatro o tres veces del escritorio arrastro la imagen en formato png dentro del cuadrado vuelvo de nuevo y repito el mismo paso dentro del rectángulo repetimos y estamos dentro del rectángulo como hago para acomodar esas imágenes realizo un zoom selecciono el rectángulo del lado derecho escojo la herramienta de abrir ventana de color de relleno en relleno me voy a ir a estos puntitos donde dice motivo de relleno en motivo de relleno selecciono la opción de opciones avanzadas ven esta crucecita acomodar motivo se enciende esta cruz en el centro me voy hacia arriba para poder crear la perforación con mi ponche la escala se la voy a disminuir de esta manera me queda todo armonioso aumento un poquito aquí está perfecto con el felicidades mi mi lunes realizó el mismo paso a paso subo un poquito el texto este no lo tengo que disminuir tanto aquí está perfecto vamos con un mundo de amor escapadas de san valentino la escala la vamos a reducir está la perfecta y acomodamos motivos y nos vamos a la parte superior cuál sería el siguiente paso colocar otro texto en este rectángulo pero no solamente eso tienes que seleccionar los rectángulos rojo y cambiarles de color si tú imprimes así tal cual como ves en imagen a la hora de imprimir te van a salir esas líneas de color rojo necesito o quisiera que me salgan de color marrón o negro si quiero que me salga un color negro selecciono estilo de trazo y coloco negro si quiero que me salga marrón coloco marrón la fuente desde acá no le puedes cambiar el color pero como ella está en formato png si la arrastras al software siluete estudio aquí si puedes cambiarle los colores del lado derecho voy cambiando las tonalidades puedo colocarla en rosado morado fucsia azul verde naranja o marrón la que yo arrastre no le puedo hacer cambio de colores si le coloco un color me cambia por completo el rectángulo que podemos hacer selecciono quito el color de la parte interna y el buen apetito buen apetite lo disminuyo y me lo llevo al rectángulo no importa cuál opción busques para realizar tu paso a paso lo importante es que consigas la mejor para ti la más sencilla la que disfrutes la que esté a tu mano con todas llegamos al objetivo del lado derecho puedes colocarle color marrón a las líneas o eliminarlas yo las quiero colocar de color marrón y le quiero poner un puntito quiero que se vean con un poquito gruesas a la hora de imprimir mandamos a impresión y empezamos con el paso a paso de nuestros guillotina plegadora de la gente de we are memory keepers amplia superficie de trabajo la herramienta se pliega para ocupar menos espacios ideal para recortar y doblar de forma precisa perfecta para crear cajas tarjetas sobres y todo tipo de cortes rectos vamos a hacer unos taxitos diseñé la hojita en el software siluette estudio mandé a impresión en cartulina esta cartulina la consigues en nuestra página web tienda online mimiluna.com la impresión en ella es súper bonita no es brillante y las imágenes quedan tipo acuarela esta cartulina tiene como una especie de canalado ideal para realizar los tax en la imagen pueden ver lo que venía explicándoles en el diseño del software siluette estudio las líneas de marca quedaron muy gruesas porque yo quería que ustedes la vieran bien en pantalla lo ideal es que estas líneas las coloques de 0 25 0 30 puntos para que solamente las tomes como guía más no que a la hora de recortar te sea imposible eliminarlas entonces las líneas no tan gruesas vamos con los esquineros punzón y perforador esquinas redondeadas de tres tamaños 4 milímetros 7 milímetros y 10 milímetros voy a utilizar cada uno de los tamaños para que logres ver la diferencia entre uno y otro trabajo con este corazoncito y realizo ponche miren qué pecho queda besos y abrazos perforo un círculo con la crop a time y coloco un yuto un cuarito para que se me vea hermoso mi tag que lindo cuando tengo un emprendimiento y realizo este tipo de detalles detalles especiales me encanta el acabado de impresión en esta cartolina trabajamos en impresora hinjet siguiente tag felicidades medida de la esquina que voy a utilizar 10 milímetros todas cuestión de gustos tú seleccionas cualquiera de las tres una queda más redondeada que otra esta queda bien pronunciada pero no deja de ser preciosa así tal cual se ve súper lindo pero quiero darle otra perforación más unicornio la medida de este ponche chiquitico este 1.5 centímetros por 2 centímetros ahí pero qué bonito me encanta como se ve siguiente tag medida con la que voy a trabajar 4 milímetros porque volteó el esquinero me gusta ver que encaje correctamente la esquina la esquina del tag que estoy perforando si no lo que hace es masticar no quiero que me pase dios pero qué belleza de ponche de juegos de cubiertos a ver buen apetito siguiente perforador bailarina preciosa y delicada ya va no he hecho las esquinas vamos con las esquinas estoy apresurada se me había pasado igual lo puedes hacer después de realizar la perforación de tu bailarina no hay problema los ponche y esquineros los consigues en nuestra página web tienda online mimiluna.com envíos a toda Colombia la medida de esta bailarina es la siguiente medida aproximada 2.7 centímetros por 1.5 centímetros por 1.5 centímetros que bella son detalles pequeños detalles que marcan la diferencia tag más grande para que me entre esta perforación que dice felicidades mimiluna voy a utilizar este ponche está precioso se imaginan realizar este taxito en cartulina craft para navidad medida aproximada 2.5 por 2.5 que pello solo realizo un circulito y le coloco un cuerito yute cuerina cinta cordón lo que tú desees que vaya con tu emprendimiento si quieres también puedes culminar con un o así solo así se ve precioso también puedes repetir este mismo tamaño de cartulina en otro color para que la silueta en este caso que sería la de la bailarina se logre ver mejor con una cartulina dorada escarchada o una cartulina fucsia escarchada crop a dial de la gente de we are memory keepers tiene dos tamaños de agujeros con ella puedes hacer ojales broches y mucho más perfora fácilmente casi cualquier material papel cartulina madera madera balsa cuero y acrílicos tienes que tener en cuenta el grosor de los materiales no vayas a dañar tu croque en nuestro canal de youtube tenemos varios paso a paso para que puedas crear tus propios tag para tu emprendimiento canal de youtube mi 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 luna 100 no dejes de suscribirte último taxito y a verte guapurita como quedaste casi te escapas precioso